Sí, olé. Una nórdica me voy a hacer. Toda guarra. Bien pedo, puto. ¿Pero vas a hacer nórdico? No, cogeme el. ¿Eh? ¿Un Dark Elf? No sé, boludo. Porque no sabés ni qué tal, qué querías hacerte. Querías hacerte un elfo, ¿no? Porque los magos van con elfo. Ta, pero querías hacerte un nórdico. No, no. No, no. No, no. ¿Te vas a hacer nórdico? No, no. ¿Vale vos? Ta. ¿Qué toque? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a buscar tu empanada! ¡Gracias! 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 ¡Me regalaron cosas! Sí En un date ahí por la tienda, hay uno que es una cosa de Imperiales que te da una misión ahí que está grátis Gracias. 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 ¿Verdad? 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 ¿Estoy creándome de personaje? Me la estoy haciendo bien guarra Así no tengo que cerrar el juego y ya tengo el porra Sí, 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 muy práctico Gracias 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 Gracias. 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 Todavía no me llamo de ninguna manera. De tienda. Gracias. Todavía no funciona. Un boge muy nuevo capaz, no sé. No, igual ya está por terminado. Yo creo que te descargaste los addon de nuevo o los tenés los viejos? Como ya está, vamos a reclamar el pollo o no? O ya no le echamos con el pollo o no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sacrifica tu poder para reparar Damage's Flesh, Healing, Gelea 4914 de vida, Ampling Minor Defile, por 4 segundos. Reduce tu Heleo Recover and Healing Recovering, Reduce el Healing Reservi and Healing Recovering un 15%. No, no entiendo que... Se supone que me da... Dice 28 x 12 metros. Si. Pero no... No se cuando me falte vida la daré cuenta. Y después la guadaña tampoco me gustó. Esto que hace... Si. 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 Ricochet Skull. Si. 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 pero el AD no me gusta más bien, no, vamos bueno, vale, yo me estoy equipando el anillo si, teniéndolo un cofre, no teniéndolo un cofre o algo ¿cómo que sí? ¿cómo que sí? ¿sorcerer? ¿dónde dice eso? ah, ahí, el mismo símbolo, sí, no sé se supone que es el micromancer, acá dice Dark Elf, micromancer si apretas la C, viste se dice ahí o no yo necesito esa voy a pegarse a arpear tampoco que te muestres los efectos que te aparezca ahí como tiene un desbujo el enemigo, veo eso ah, y me gasta de estamina, no me gasta maná la calavera me gasta estamina, ajit si si ya estoy dos dragones, dragon, dragon no 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 hay una manera de sacar la habilidad y red, de poder ponerla de vuelta Sí, pero era algo con corona ¿Tenía una cosa acá? No Ah, sí, ¿cuál es? Sí Sí Ah, está Las pedí todas, pero no me manda ninguna visión con esta Sí ¿A los papeles? Sí A ver, bueno Ah, Rage, Dragon ¿El papel? Hola, Quest ¿En Quest Starter? No Ah, sí No, me manda a una ciudad, me manda a la ciudad primero Sí, tengo que entrar a una armadura de hueso, Gil Se llama armadura de hueso Sí Esa me gustó, me la voy a quedar Sí Ah, este viejito, el que muere Está mejor en la cinemática Ahora tengo que hablar con estos dos Capaz porque ya hablé antes de tomar, no sé, que había hablado ahí Vale con ella, le puse goodbye, no tengo ni idea No tengo ni idea O capaz que era para otra La tuya Acá tengo como cuatro misiones Ah, sí ¿No? ¿La encontraste? Acá la encontré Si, acá adentro Mire que hay otra puerta Te metes por la otra puerta Y tiene un sótano Es como ahí Escondido acá abajo No, 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 no ¿Hubo un papelito verde? ¿Y de cuál es ese el maple? ¿De regeneración? ¿De vida? ¡Dámelo! ¿Dónde? ¡Dámelo Gil! Gracias Gracias ¿Cuánto? ¿Ahí? Sí, sí, sí ¿Sí? Vamos a las otras cuestas, ¿verdad? Porque quiero ir a matar al dragón ¿No? ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué caso? ¿Cuándo le hagas? No, un bicho fuerte Ahora sí Sí, va a decir ¿Loca? ¿Qué? Ahora sí se va a escuchar, creo que no había ¿Qué es esto? Es mi casa ¿Tu casa? Es tu casa, es tu casa, es mi casa Si no me equivoco Pero no te veo, no te veo dentro No F5, Purgev's, Ultion Esta casa no está en venta todavía Es una casa para comprar No, este juego no es P2W No podés comprar nada por coronas Nada Literalmente Nada O sea, podés comprar custom Skins Podés comprar cosas por coronas Sí, pero nada interesante O sea Esto te sirve para Esto te sirve para craftear Items pero skins Se pueden craftear los skins Esto te sirve Esto es un libro nomás que te sirve el corte para Tener el skin ahí guardado Son todos skins, más que nada Después Después quest Que no te sirve para mucho Esto es para El espacio del inventario Y el espacio del banco Esto sí me parece raro Que son skyline Que son líneas de skills Que no te hacen más fuerte ni más poderoso Pero Yo qué sé, si querés convertirte en ladrón Si querés convertir en hombre lobo Si querés convertir en vampiro Si querés especificarte en eso Que la verdad a mí me parece una estupidez Y esto que es skyjard Que todavía no lo entiendo Que creo que te dan 3 skyjard Pero Por lo que vale No sé Y después más nada Porque las monturas Ninguna es más rápida que otra Todas son iguales O sea Todas no tienen habilidades Todas corren Nada más Lo único que son son visuales Después los pets Los pets son al pedo Porque Ah, esto es el combate No Non-combat pet Son non-combat pet O sea No sirven para el combate No sirven para nada Están ahí No está en español No, no está en español Por ahora ¿Qué hacemos, Lucas? ¿Vamos? ¿Qué compraste? Shit Ah, maldita Te puse este combate, puto Si Si, dame una mano No puedo, Gil No me dejas confirmar esto Ah Pero para ahí para lejos El bicho fuerte este me rompé a los hueves ¿Qué te podes decir, hijo de puta? Estoy lejos ¿Qué tiene todo bien? Ahí está, ahí se ve Ahí está, ahí se ve Te espero una misión Ahí va Es fuerte, pero no es tan fuerte Aguanta, pero no tanto No, sí, no, no, es muy fuerte Ve que es y van a, pero No, a ver, ¿dónde tenemos que hacer esto? Ah, acá, claro, sí, en cojero Ahí está el dragón Uff, en medio del pecho Todo el pecho, a mí ¿Me estás pegando el dragón? No, yo no Eh, hay una sintomática Aquí está Ahí estás ¿Venís? ¿Qué te estás poniendo, loco? Me estás arreglando en el esquí ¿Dónde estás? Estoy acá, en la misión ¿En cuál? ¿En la de acá? Mirame, papá ¿En la de ahí? Voy a poner un punto para ponerme acá Proyecto Coexperiencia Yo quiero la de ¿Te diste cuenta que acá no hay Los clanes? Los clanes de guerrero y de mago O sea, en esta área no Eso es lo que me parece raro ¿No te apareció la sigmática al dragón? Sí, le pegó en el pecho Tengo que Recuperar Hay un chanchito por ahí Que se puede comprar con corona Que ¿Qué? Me parece que sirve para No No sirve ¿Para pelear? No, no sirve No, para pelear no Para cargar cosas Ah, creo que sí Creo, creo que sí Ah, ya, si lo agarras ¿Sí? Sí Entonces anda uno Voy por el otro ¿Pero yo? Sí Bien Voy por el otro Perfecto Vamos por el otro Bien ¿El que queda? ¿Cómo? Te veo con... Te veo raro ahora ¿Por qué? Porque antes te veía con la corona Yo la tengo con... Ahora no ¿What? ¿El corona? Ah, sí No sé No sé Me vas a enterrar Vale, vamos Tengo que usar las habilidades Me olvido ¿Cómo se subió acá? Por el otro lado me parece que es Creo que sí Por acá, mira Te me hace una pata de espido acá No 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 puedo correr tan rápido No No puedo correr tan rápido No No puedo correr tan rápido ¿No? ¿Ves acá? ¿Está acá muerto? Ah, sí. ¿Para dónde? Para acá. ¿Acá? Estoy ahí. Ah, me falta un skill point. Uff. Marchó. Me falta un skill point. Y subo... Me subo de poder la... El báculo. Viste que... Tenés pasivos para las armas. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Matar al dragón ahora? Creo que sí. Find... A surf, unleash. Find... ¿Dónde es eso? Tengo que matar al dragón, ¿no? Me parece un dragón con una espada. No sé si es que están peleando con el dragón. No sé, pero vamos a estar ahí a ver. Igual la misión me aparece allá lejana. ¿La ves? La misión allá en... Sí, sí. Sí, sí. Creo que tenemos que ir a la misión ante el dragón. No, está peleando con el dragón. Pero vamos a pegar la dragón, si cree. Ya se muere. Tengo un dragón que... No. ¡Pegá, loca! ¡Tú! ¡Tiene gritos! Sí, boludo. No sabía que tenía gritos. Dragonblood Trist Aventure Pack ¿Qué es esto? Te acordé de un pack, Luca ¿Una bolsita azul? Azul A mí me dio una bolsita azul que traía madera Y después me dio... Sí Hijo de puta el Dragon Y me dio un anillo azul Tiene una bolsita así que traes madera No, hijo de puta A mí me dio una bolsa Con... Una mochila Con cosas Me dio hasta un báculo Hay una misión por acá La que llama Tom, o sea Serpent ¿Dónde? Acá No sé dónde marcarte Sí, yo la veo Igual ya encontré donde es la misión esta ¿Qué hacemos? ¿La misión esta o vamos a hacer dos misiones atrás? Tenemos dos misiones atrás, Luca Sí Tenemos otra que llama Misiki Met Misiki Y la... Y otra en una ciudad ¿Qué querés hacer la principal? A mí me serviría ir a hacer esas Porque la ciudad tiene un baúl Y quiero ir a buscar mis cosas de baúl Bueno, ¿Vamos con TP o qué hacemos? ¿Vamos? ¿Vamos, tata? ¿Vamos? 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 Bueno, no sé Pones aquella misión como principal Y... Te guías ¿Cómo se ponía eso? Con la teta Con el mapa Con el mapa le das click a la casita La pagaba con la teta Ok Con la teta Ah, teta no son Sí, sí, te doy razón. ¡Corre, yegua! Esta es la cola de altura de Mugre, hija. De puta. No mueve la cola y empega. Para, 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 para. Uf, un audio. ¿Qué es eso? Ah, pensé que era así un dragón. Yo quiero vender cosas. Tengo muchas cosas jugando. Tengo porquería jugando. Y no hay nada. No hay nada para, ningún lugar para vender por acá. ¿Cómo es? ¿No lo tienen para vender acá? No. No, no, no hay para vender ahí. Acá puede vender, boludo. ¿Eh? ¿Dónde? A ver. Chá, en el lado. Tengo. Esto es de dragón. Lo voy a guardar por las dos. Y no hay nada para vender. Y no hay nada. Quiero guardar por las dudas Vamos a hacer... ¿Qué hacías abrir de un cofre acá? De arriba ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Arriba! 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 ¡Para! ¡Ah, cierto! La casa que hay que abrir ¡Arriba! 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 ¡Tenemos que ir ahora! ¡Está bien! ¡Te espero! ¡Arriba! Tengo que matar a los bichos acá Creo Creo que irá matar a los bichos ¿Qué es esto acá? ¿Dónde irá matar a los bichos? ¡No! 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 Un saludo Un saludo Un saludo ¡Vino, jamón! Digo... ¡Vino, queso y que más! No sé No sé Yo pensé lo mismo que iba a levantar un muerto o algo ¿Necromancer? Sí, me va a recabar No sé, estoy esperando que el termine hable Acá vi Ahora sí Sí, al agua Creo que tengo que ir a la casa de vuelta a hablar lo mismo ¿O no? Otro rato ¡Uf! ¡Mira a este tipo! ¿Este que tiene? ¡En rondo! Una persona Jugador Demasiado grande Para mi gusto Sí, yo la hice grande esta Pero capaz que... Ese era un... Un... Argoniano Ese era un Argoniano, Lucas Capaz que se pueda hacer más grande Un... 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 ¿Dónde hay que ir? Acá va a hablar como... Esperá que termine ha hecho el Charlo y hablar con él Con este creo que... Sí, ya fue con él Sí, ya fue con él Te lo recuerdo de esto Es... Es larguísima, sí Track Rider Dawn Por acá... No sé dónde hay que irse A ver... ¿Quién está por acá? Acá Una menos, tengo que matar todos los bichos de acá, la mayoría me parece. Le sacaste la de veneno? Si, me muevo más stamina. Si me puedo correr y después pelear, no puedo tirarlo. Pusiste la que rebota? Si. No veo que... Hay rebota ahorita. No estoy. La magia. No me estoy sabiendo que está aquí. Si, si te creo. No. Ahí está. Si te he ido luego? Si. No. No. Te he ido. Se fíjera el soque. Gracias. webg ¿Listo? Tenemos que irnos ahí. Aca. Un escudo. ¿Tedás por un escudo? Puede ser. ¿Está bien? No estoy subiendo nada de magia, no estoy subiendo el báculo para nada Acá No, está bien, si quieres ponerte podes tener jugo No estoy por un gatito boludo, vea No sé WTF, tengo que pagar 16, tengo que pagar 17, después 15 y ahora 16 ¿Se te va a orgullado? ¿Dónde estamos? Allá está, tengo que encontrar la ciudad vuelta Por acá se entraba la ciudad, si Ok What? Se me fugió todo De repente no había nada ¿Ahí está loco? Sí Sí, allá abajo, hay que subirle las cosas de caballo Creo que se puede hacer una vez por día, no? Sí Ahora vamos a ir Creo que ya... Parece que ya se termina pues Parece que ya se termina pues Voy a saltar madura por mientras Es heavy pero we No, no No, no Ahí está el establo Para la salida La quest que tenemos es la que está allí delante. Ah no, mirá, acá está. Es un NPC. Sí. Speed, Stamina, Carry Capacity. Vamos a subir la speed. Tenemos que movernos lejos. ¿A dónde va a ir? ¿Hasta la misera acá arriba? Sí, vamos. Va, supongo. Si no querés, seguimos haciendo la misión principal. No, vamos, vamos. Vamos, que a mí me sirve. ¿Sí? Sí. No sé. What? ¿Qué pasó? What? El caballo. No sé, pero acá está el camino. Mi loca, ven, seguimos. Ahora sí me deja, supongo que el caballo no me dejó. Hay una calavera acá. ¿Querés hacerla? Vamos. ¿Puedo pasar de vuelta por acá? Vamos a hacer todo lo que podamos en el mapa. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí viene por mí. Ah, me pegó el piso. ¿Me sacó el manajo ese? ¿Me pegó el piso? Ahí está. Ahí está. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Dejate, Luca. No, quiero por ahí. Listo, la maté. Ahí va. Uy, ¿Este Staff? Vamos. Vamos. ¿Se tiró algo de sentado? Una máscara de Cajita ahí que me da vida Me encantan las máscaras De esas doradas Máscara con cara de Cajita Increase Geal Mágica en Stamina Recoveti 5 y 174 De vida Chit Venga, por acá, Luka Mágica, voy a Ahí, 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 ahí Acá hay una misión Y debemos meterla acá Es un gaon shun No sé, ¿te esperó? Tumba de la serpiente Tumba de la serpiente ¿Qué más, sí? Sí Tom of the Serpent Estaba tomando agua, la abri ahí Sí, vea Tom of the Serpent Por acá Para, 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 para Pum, 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 pum ¿Estás cargando? Sí No, 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 no No hay calor que hace, ¿no? Afuera está hermoso, boludo Afuera se tremendo, me lo metía Ah, pues, ¿sería el sol? Sí Sí Si, debe ser teniendo calor, ahora sí Yo cuando salí hoy, estaba lloviendo Joder, hermoso Sí, yo también cuando salí a trabajar, también Fresco, estaba Lo moví Mierda ¿Qué? Uno solo, es el otro, ¿no? Oh, lockpick Por acá, sí, todo hecho Hay como ciertos bichos agresivos y no Otros no Es raro eso El ojo de alguien Tengo que ir por acá No, no, no es agresivo Allá abajo hay uno, ya está peleando Acá no hay ninguno agresivo Acá sí Uff, ¿y este le amo? Claro, depende Puede que me haya traído un par de bichos que no van a que ver Un Mapple Staff Mirá, está también en Necromancer y está con un escudo y una más ¿Eh? Sí Bueno, usalo Creo que No tengo arma melee No lo usaría No hay sky shot acá Uy, le pegué sin creer Sí, le pegué Ok, me pego Hay otro boss Mini boss Siempre me gustó mucho esto ¿Los cristales? Sí, bueno Voy a pelear, Luca Ahí no, cuida yo Así que hay que pelear igual Sí, lo cojale Eso es winotado, ¿no? Sí ¿Qué pasó? ¿Luca? ¿Se ha quedado con el bicho este? Sí Capaz que porque estabas arriba de él Sí, tiene nivel ¿No? ¿No, vos? Sí Era el 7 ¿Era el 7? Sí Sí Me quedo con un par de bichos todavía Sigo con un par de bichos todavía Un bicho me queda Voy a botar lo que sea Hay un cofre ahí Sí Ahí Atrás del minotauro Creo que sí No ¿Qué es nada? ¿En serio? No, no, no ¿Cómo que no? Sí ¿Ves? Sí Ah, no me dejaba porque estaba en combate ¿Lo viste? Sí Una hombrera ¿Qué te da? ¿La hombrera? Ya te digo Creo que no me da nada Ya me maté Ya me maté Te perió Estaba subiendo de nivel Un segundo Un segundo Lighting 4 Hay enemigos que son Que te pegan Y otros que no Los que no te pegan Son estatuas Anda Sí ¿Dónde te metiste? Estoy un poco más adelante Ah, te metiste para el otro lado ¿Para dónde te pide la misa? Sí, sí, sí Ya me fui para el otro lado Me están siguiendo los bichos Igual a la ley Son estatuas Vamos ¿La agarraste? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, cuando yo la garreta la agarró Parece que sí Tengo que hablar con ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos 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 A ver ¿Eso es un oso de combate, Luka? Si Acabó de un oso de combate Me gustó Puedes hablar, ¿eh? Puedes hablar tranquilamente Tengo que escuchar un audio hace como 20 minutos O más No sé cuánto le mando el audio 40-30 minutos le mando el audio Es muy largo, no tengo ganas Se me queda como un huevo La gente manda audios largos Me sirve Solamente porque me da mucho más cosas ¿Viste ese cinto que nos hicieron? Si Tengo tres piezas, bol Yo también Si, nos están dando la armadura de eso Pero es heavy, ¿no? Medium Medium es Es medium Me falta la pechera Está, pero sirve porque te da mágica record Si, si Nos falta la pechera, güey Pon acá Tenemos un ojito acá, Luka Y después Y después tenemos dos misiones al otro lado ¿Vamos? Ah, eso sí Vamos al ojito Nueve de oro tengo que pagar ahora Yo también Para, 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 para ¿Dónde está el ojito? Ahí arriba Acá No, bolude, está ahí Ah, ah bueno ¿Lo decoriste ya? Si, si Ah bueno Ah bueno, misión ¿Qué misión? La que estemos acá adelante ¿La ciudad? Ah sí, creo que sí Para acá Ayuno del perro ahí ¿Alguna con otro perro vos? La otra misión que vos decís está en... En la ciudad allá atrás En la ciudad allá atrás Vamos para esta A ver ¿Qué? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Ya acá atrás Ay... Mierda Le he quitado hasta mira mi caballo El bicho de una mordida Acá sí de haber el... El coso de Magic Los... Los... Los builds... De Magic y eso Si Justamente me interesa Están acá Sí, están acá Sí, están acá Y está lleno de misiones creo What? Ah, tenés que pagar Lucas Anda Anda Sí En cuanto entres tenés que pagar What? ¿Dónde vas a meterte? ¿Dónde vas a meterte? ¿Dónde vas a meterte? Tremenda caso Estoy hablando de una mina ¿Una mina? ¿Una mina? Sí ¿Dónde? ¿Acá? A ver a la escalera esa ¿Qué me dio? Me dio unas cosas ahí What? Me mandó la mierda ¿Dónde estás loca vos? Decime el nombre de la ciudad Decime el nombre de la ciudad ¿Dónde estás vos? Rimen Estoy en Temeriel Ah no, estoy en... What? ¿Qué hago acá? ¿Cómo vuelvo? Mornal Hall ¿Te fuiste a la... A ver, mira el mapa O sea, dale al mapa Y después le clic derecho Si, pero te veo Si, pero te veo Y fijate donde estoy yo Te veo, Brown Te veo, ¿Dónde estás? Estoy en... Hell... Norte... Hellway Veo así Eh... A ver esta parte de armar para arriba ¿Abajo? ¿Para qué? Abajo Ya me veo yo Un poquito abajo ¿Viste que vos abajo? Te vi, te vi, te vi, te vi... Te vi, te vi, te vi, te vi... Tomate un tele por hasta ahí, sorete Si, estoy yendo hacia ahí Exactamente ¿Cómo anda? Fargamer todavía? Hace tiempo, sí Que no anda nadie por acá Hace tiempo igual que no... Streaming directa Si, si te metiste en el carro este Perfecto Si, no te metas en el carro No te metas en el carro, lube Te manda a la concha del ver No sé por qué te manda tan lejos, güey Porque hay un lugar... Te pide hacer misiones ya Necesita que vayas allá ya Si, si, es verdad Esta es la misiones de acá ¿Cuál me dijiste? ¿Cuál le hablaba a la mujer? Al lado del carro, ahí en la escalera arriba Voy a hacer primero las misiones del Will ¿Qué le pasó con esta mision? ¿Qué es ese punto rojo, lube? En el mapa Ah, yo le di sin querer ¿Dónde te metiste? Estoy en el baúl Bien No hay cosa de Will acá Ah, sí, acá No hay Wichi ahí Si, si, ya la encontré Tengo tres casas aquí Aquí está Aquí está Aquí está backa Aquí está Pero esto es de alquimia, ¿qué es de alquimia? No lo quiero con alquimia, ¿qué es esto? ¿Drawing blaze? No. No es el que quiera. ¿Dónde está el de magos? Estoy en el de magos, ¿verdad? Ah, no, el de magos queda para allá. Estoy en el de magos. Estás en el de magos, sí. Acá, no hay will. ¿Cuál es el de magos? Listo. El tema es cómo subir esta mierda ahora. ¿Lo de magos? Con los libros. Claro, con los libros, pero hay que encontrar los libros ahora. Acuérdate que no tenemos... Acuérdate que no tenemos más... Con la estantería también que tiene el link y eso. ¿Qué hiciste, Matías? ¿Por? Te olvidó, no sé hablar con él. Una cue, ¿me dieron? Sí, tenés que hablar con él. No, no, pero... ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué te pasó? ¿What the fuck? ¿Qué te pasó? Hay dos cajitas gigantes, boludo. Sí, sí, loí, loí, loí. Qué mujer. Student of the magic wheel, motherfucker. Esfuscadísimo esta. No tenés que pagar vos, vos sí. Sí. A mí me dieron la plata. ¿Me dieron la plata? Me dieron plata. A mí no me sacaron plata. Qué raro. Yo me metí a dos wheels, a los dos. Aprendí en inglés. No, no. Eh... Hay misiones por ahí. Hay tres misiones exactamente ahí. ¿Dónde está mi gallino? Ah, está ahí. La otra está acá. Y la otra está ahí. Tenemos otra más todavía. ¿Dónde? No, tenemos que hacer las misiones. ¿Por qué te metiste? Estoy yendo hacia una que está acá. Ya te vi. No, no. Ay, me metí a la cuestión de alquimia, loco. La cuestión de alquimia es un asco. No, nada. Creo que la otra tiene que ser igual. Mira, ¿qué es tu caso? ¿Dónde te metiste? Estoy acá atrás. No es acá, loco. ¿No tenés una misión acá? No. No. ¿Es acá? Es Karins, es Shows. Voy bastante. No, no la tengo. Tengo una misión acá. Burdel of Trial. Of Trial. Dame un segundo, Lucho. ¿Dónde? Acá. Todavía ha subido volumen al juego. Nadia. ¿Me escuchás, Luka? Luka. 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 Ahora sí. ¿Me escuchás? Sí. Ahí está. Acá tengo una misión yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿La estás moviendo? ¿La estás moviendo? Sí, la estás moviendo vos. La misión. Ahí la terminaste. ¿Tenemos que hablar con quién? ¿Tenemos que hablar con quién? ¿La que fuiste hoy? ¿La que fuimos hoy? No, no, la que fuimos hoy. La que está atrás. La que está atrás es la primera vez que estábamos haciendo misiones. La mini ciudad chiquitita. Dale click derecho al mapa y te vas a dar cuenta. No estaba con ese güey pero... No, la estabas haciendo igual. Sin querer. Después tenemos dos misiones más acá adentro. ¿La hacemos? Tengo que hablar con... ¿Quién está más cerca? ¿What? Vení. ¿What? En una casa hay como quince misiones, loco. Un poco demasiado. ¿Quedó bien ahí Lucho? Ah, acá. No, no, no. No es esta. ¿Qué es esa misión que estás haciendo? No sé. ¿Tocala con alguien acá? ¿Y ahora? No sé. No sé. Me sale... Me sale que tenés una... Estás haciendo una misión para hoy contigo. Y me sale que la estás haciendo por mí también. Por eso mismo. Por acá. No sé si te quedaste en esa parte. No sé si te quedaste en esa parte. No sé si te quedaste en esa parte. Hay que buscar al perro. En serio. Estaba buscando el perro. No subí a nivel. Pero con perro. No. No sé por que tenía más experiencia que yo. No sé. Yo no subí de nivel Tengo mi ulti Light Frozen Colossus Bien Vamos ¿Para que estoy subiendo de nivel esto? ¿Ya puedo subir de nivel El esqueleto es el que corre? Si, el que explota Y uno es de veneno y me gasta estamina ¿En serio? Si Quiero subir el armado Tienes un Continue for crafting spellcaster armor Assassin armor Warrior And mental weapon Warrior And mental Spellcaster What? ¿Tenés un scroll? ¿Tenés un scroll? ¿Un scroll? Si ¿Qué? ¿Cómo se llama? No sé, lo agate Es un scroll de corte muchos papeles ¿Ya tenés la ulti? Es un scroll de corte muchos papeles ¿Ya tenés la ulti? Si ¿Qué? No, no, no No ¿No qué? No tengo eso que me estás diciendo ¿Eh? No tengo eso que me estás diciendo ¿No? No 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 se llama Anthology of Bodes Avalarie for Conquist si lo usas lo lees te sube casi un nivel ya lo habia usado yo con razon hijo de puta yo no me he dado cuenta que me habia subido casi un nivel lo use apenas me lo di yo este hijo de puta tiene 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 mas leve que que yo y como hizo si apenas lo dieron en la misión lo use pero no nunca me di cuenta de que me dio nivel te da experiencia no te da nivel bueno experiencia llevo una misión ay 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 ya me parecia raro viste hijo de puta como hizo para conseguir mas experiencia que yo si yo cuando vos estabas FK maté un par de bichos no tenia mucho sentido y si? tardaste 3 dias que es esto? que es esto? hay que hablar con los tipos vos? si hay que hablar con los tipos vos? si me he matado una con los me he matado una con los es ofrecer algo? de sangre? no se que es? hay dragones? mirá apareció shit apareció un dragón por todos lados loco si hay que hacer una rapida que te esta pegando aun no echo el 4 ok ok Tengo una armadura de rayos, loco. Ah, así es. Hay una cosa acá, creo que es una cueva. Es una cueva, sí. Tenemos que matar dragones. Por acá vení. Te río, creo, así por revista. Si me seguías seguido, me hubieras muerto. Acá. Yo la descubrí. Necropolis. Public Dungeon. ¿Nacemos? Y abajo de ese. Te van a partir el objeto. Uff. Con alguna persona que le gustaría eso. ¿Cuánto vamos en directo? Dos horas. Estamos en directo, Matías. ¿Hace rato? Pensé que lo sabías. El Kashi no quiere llevar a sus ancestores a la luz. Eh, ok. ¿Qué tenemos que hacer? No sé, hay que inventarse. Hay un libro acá, Luca. Sí, yo lo agarré. Fue lo primero que hice antes de hablar con él. Ah, bien. Muy útil lo tuyo. Sí. Agarré una luz en el ágil. Sí, siempre le agarré. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tengo acá allá? No. Tenemos que ir... Tengo una misión... Acá, de este lado, Luca. A mí, seguíme. O vos tenés otra. Tengo una para este lado. No, es la única. Sí, es la única que nos dieron. No, 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 no, no. ¡Para loca! ¿Qué es eso? Remulti. ¿Un golem? Sí. Colossus. Se llama... Frozen Colossus. Ok. Vamos, ok. Castea solo este personaje, boludo. Le toco el meteorito y se pone a castigar solo después. No sé por qué. Mejor, ¿no? No, porque no quiero tirar solo meteoritos. No sé por qué. Muy bien. ¿Luca? No está llegado. ¿Este he dicho que debemos matar? Sí. Sí. ¡No! 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 ¡Me mata! ¡No puse las pociones, Luka! ¡Miriota! ¡Vas a morir! ¡Nos vemos! ¡Vas a morir! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, pero está la Y! ¿Con la griega? ¿Con la griega? ¿Con cuál era? Ah, tenés que ir al rayito. ¿El rayito? ¿Viste en el inventario que dice ítems? Acá. Hay un rayito, ahí. Claro, pero dónde se usaba con la griega? ¿Qué pasa? Había que matarlo. Sí, había que matarlo. No era parte de la misión. Recuerda, Joran. La urna de tu papá. Mirá para el otro lado, ahí. Lo mismo para el otro lado. Es demasiado chica para el ojete de mi vieja. ¿Te aviso? No, pero yo dije la urna de tu papá. Ahora leen el ojete. Claro, pero no entran el ojete. Con el ojete que tiene. ¿Qué pasó? Yo paro ahí como idiota. Summonía de bichos el coso ese. No, es inscrito, boludo. Qué raro. Supongo que tiene que ir a correr y explotar y... ...el chico parado. Igual es summonía de bichos el... ...el coso ese. El coso ese. Cuatro. Se ve como alguien más, pero que morir hoy. Vamos. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Luka? Que esto no estaba cuando llegamos. Ah, no. ¿Esa cosa o qué? Nos pegan atrás, Luka, Luka. Pero no le pegas eso. Nos pegan atrás. What? 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 What the fuck? ¿Por qué no pegas ese tipo atrás? Y después se fue. ¿No? Cuidado que flota. ¿Qué por acá? Sí. ¿No está bien primero contra ellos? Eh... Por tanto, sí. No, 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 no. Ah, hijo de puta. No lo vi. Voy a cubrirme. No ¿Dónde lo viste? ¿En serio? No Saca algo Hay un boss ahí ¿Qué dale? No puedo ver ¡Ouuh! ¡Ouuh! ¡Ola nunca! ¡Ouch! ¡Ouuh! No puedo verlo ya ¡Wala que te acusan de vea! ¡Ouuh! Ufff ¿Qué se da el deal? Bienvenido Ufff ¿Dónde? Pueblo de puta, que pega esa mierda Capaz que le hago daño ¿Le hago daño mágico o daño físico? ¿Sí? Vamos a regresar Pero ahora después con Mágico ¿Eh? Te gelea Tienes que probarla después con No, no, me la saque y la guadaña ¿La corte? ¿La corte? ¿Vení? Me saque esa y la otra que con gelea o algo así ¿Cuántas clases tenés? O sea... Tres ¿Cuáles tenés? Eh... ¿Las clases? Si Grybelord, Bonetirant y Living Dead Living Dead Esa es la de la que tenés la habilidad, la ulti ¿no? No Grybelord tengo esa La Living Dead La ulti es... Reanimar ¿Eh? Che... ¿Qué hace? ¿Qué? Puedo revivir hasta tres aliados En mi entire dead Oh mira Ese guerrero, ese guerrero es raro, nunca lo vi Esas tres bolitas alrededor de él Ah... 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 Tienes pinta de ser una sala de un boss y no lo es Che... Debe estar el boss acá, el boss está todo muerto Hmm... No sé Está todo muerto ahí o no? Quiero matar Es raro, es lo único que puedo decirte Eh... ¿Quería matar a los dragones? Vamos Espera que nos queda ¿no? Tenemos que ir a hacer una misión a lo lejos, sí Tenemos que ir a hacer una misión a lo lejos, sí Oh... Oh... Qué poco... Qué poca esta mina que gasta Hmm... Saviwa... El antiguo ghost era royalti Si Saviwa tuviera ese tesoro Nunca tendría que trabajar un día en su vida Ah... Bueno... Saviwa encontrará otra manera de ser lento Tenga esto por tus esfuerzos No... Saviwa... Saviwa... No me gusta mucho... El que dieron Me gustaría probarlo bien Verlo bien, dios Opa Hmm... ¿Qué le pasó? Están dando unas cosas ahí Capaz que me pongo un arco ¿Están dando una cosa? ¿Quién está dando una cosa? Eh... Si... Cuando soy nivel Te dan un Staff Inferno Si no... Un arma de dos manos O un escudo ¿Habrá el 9? O un... Si... O un arco Estadís teniendo más experiencia que yo No sé cómo No sé ¿Estoy haciendo lo mismo que vos? Yo solo sí No sé por qué Ah... Es... En... Que... Lite... Pero... Pero... ¿Hacemos TP para el dragón de arriba? ¿Lo están peleando? ¿Qué tarda tanto? ¿Qué tarda tanto? ¿Qué tarda tanto? ¡Ya está, lo veo! ¡Acelera hijo de puta! ¿Es que a poca vida? No sé, no lo veo. ¡Sí! ¡Lo que a poca vida! ¡Ah! ¡No llego! ¡¿Qué?! ¡Uy! ¡Callegó gata! ¡¿Qué?! ¡Eso mierda! ¿Pero por qué si hoy no pego tanto? ¡Pues están en las áreas esas! ¿Lo viste? ¿La área de rayos? ¡Sí! Ya terminaron de montarlo, ¿verdad? ¡Sí! A ver si me dibujó a agarrar... A ver si me contó o algo... No, no me contó. ¿No? No. ¿Le pegaste vos? Sí, sí. No, no me contó. Vamos para la quest de... Vamos para el dragón de abajo. Vamos para la quest y después para el dragón. Vamos para el dragón. Se está yendo para el otro dragón, me parece. Vamos para el dragón. Vamos para el dragón. Vamos para el dragón y mierda. Para, 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 para... Hay una misión acá. Ya puedo agarrarla. No te preocupes, cariño. No te preocupes, chico. No te preocupes. Es increíble. Es increíble. Oh, sí. Oh, sí. ¿Qué esperas hacemos? Ya está, Matías. Por acá. No te preocupes. ¿Te tiraste? Vamos. Vamos. Sí, el desierto está bueno. Vamos. Ahí hay... Hay la calavera. Hay una calavera al delante. Sí. ¿Lo están haciendo? Está, ya está muerto. No hay nada. Te tienen que entrar a Luka para descubrir el lugar. Ya, ya entré. Toma lo descubrió. Pasá por al lado y te descubra, a mi mismo lo descubrió. Eh, mejor. Guarda la caída. ¿Te contó eso? ¿Qué cosa? Hay un coso acá para desenverrar. ¿Dónde? No lo veo. Capaz me contó, sí. ¿Tengo que bajar? Ah, no. Tengo que bajar. Vení. ¿Tengo que ir por el camino? ¿Bajadita? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Un cuadro tuyo. ¿Qué? Aca no hay de verdad. Es arriba. No, no, sí. Por ahí. No, no, no. Quería desbloquear esto. El dragón está por este lado. Sí. Vamos a agarrar el camino. Ah, la tenemos que agarrar por acá. Aca hay otra misión. Yo le paso. Confía en mi, Zed. ¿Dónde me viste? Estoy más de atrás. De acá estoy matando bichos, hijo de puta. No sé, mira, no sé. ¿Con todas las capas de niveles? Todo paranoico. ¿Eh? Todo paranoico. El libro acá. Si, no tenía nada el libro. Por lo menos a mí no me dio nada. ¿Me volviste? Estoy, estoy, estoy. Ah, se fue para el otro lado, hijo de puta. Está dando vuelta, hay que bajarlo, pero... No vamos a poder nosotros solos, ¿te avís o no? No, no hay nadie. Nadie le está pegando. ¿Pero hay gente? No sé. No sé. No veo a nadie yo cerca de él. Espera, espera, espera. Vos soy el que está cerca. Ahí lo veo, está ahí abajo. Está primero con alguien. No, hay más gente acá. Ah, bueno. Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Otra persona más allá. No quiero eso. No quiero eso. Sí, explotó. están esperando una mano loca reviste a alguien esa mina me apareció y le empezó a pegar tiene pinta de que todos matan al dragón que está allá porque es el dragón que está más cerca no sé a este no creo que vengan a nadie si no está ya muerto pero mataron al de abajo que es el más lejano habían tres dragones y mataron al de abajo pero no hay nadie acá hay una misión acá ¿hacemos misiones por acá? ¿dónde hay misiones? venga va a dar lo mío vuelve a la casa no me voy a dejar ha tu sangre es demasiado mantén ese como un regalo para cuando estás listo para beber que es acá no más es acá no más lo tiré allá arriba sí pero yo también me tiré allá arriba si que no te mueres casi no casi por eso te digo ¿cómo hace? hay un libro acá hay un libro acá que no ninguno de mago eso me estresa no escuchen su madre era una fuga para mantenerse en tu casa que siempre que se la envíe y le pasa son vampiros ¿no? por acá algo ¿Por qué no hacer nuestras horas? ¿Por qué? Nos dejamos de verlo. Ah, una ilusión, la verdad. Eh... Podemos rodear por arriba si querés. Vamos a matar a esos tres. Vamos a matar. Listo. Segundito. Aunque este protector se les dio. Le rock se les... Pero de ripos te losальное. Voy a bajar por arriba, es decirte. Ok, como se rya. Ev Miniopsis de pincero? ¿En serio? sigamos ahora sí ¿es este nivel? no ¿qué era eso? ¿estás? ¿cómo te salió? ¿claro? ahí está, tienes que ingresar Nosotros deberíamos dejar la escala desplazada. Hacer sobre de algún lugar que vale la vida. ¿Qué hacía esta habilidad? Yo me voy para un tesoro, pero no tengo ni idea de mierda. No voy a... Ha sido mucho tiempo desde que me pasé la vida. Te están pegando al dragón de arriba, Matías. ¿Estás haciendo TP? Sí, boludo. Que vas a llegar. ¿Cómo hace TP? ¿Para dónde estás haciendo TP? Allá arriba. Hay cosa que tiene al lado. ¡Ah! Acá, de acá arriba. Pire. No sé por qué pensé que era el dragón de acá. El que estaba acá al lado nuestro. No, no, no. El de allá. ¡Al dragóncito! ¡Arre! Tío, este no es un dragón. Dale mierda. ¿Cuánto te haría de queda, Luca? De acá está la guía. Ah, guía está. Esa cosa de arriba. Che, volviendo. Che, estoy escuchando gritar. ¿Se mueve? Sí. Ahí se movió. Hay mucho hueso también de piedra, ¿no? Debe ser la otra ulti. No, pero es enemigo. Hay que matar. No sé qué hace mi R, pero está. Yo se la tiré. No, no. No, no. No, no. Que es eso? Que es eso? Queda. Arriba, volando. Más que la gente le dispara si no se puede pegarle. Hola, yo lo tenía cargado. Oh, me cae, ¿só la cabeza? ¡Furro! ¡Noooo! Escuchate eso, Luka ¿Me mato? No, pero que hermoso No, pero que hermoso No, pero que hermoso Esos gritos no los conozco ¿Qué? No sé, movió el ally y me mato Alejate, alejate Estoy alejado Lo peor es que estaba alejado Ahí me dio una mochilita azul, Luka A ver, a ver, me dio un anillo violeta No, no me dio un anillo Me dio un escudito ¿Qué era un escudito? No No ¿Qué hacemos? ¿Querés hacer las misiones principales de allá abajo? Vamos a hacer alguna por acá cerca Porque seguramente cuando aparezca Lo van a querer hacer de vuelta Van a ser el dragón de abajo Estoy segurísimo Puede si, para mi que nadie lo va a hacer No sé por qué, pero lo hicieron ahí El de abajo del todo, no sé por qué Pero para mi que lo van a hacer, creo que te digo Igual, vamos a la misión principal ¿Cuál es la misión principal? La Find the source of the death La querés hacer a toda costa Igual vamos hasta acá Vení, esta que está acá Esta que agarramos A ver cuando lo pasamos Esta vi ¿La que es un tracirclo? Si, eso mismo Destrói 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 Tomás Me aburri Me aburré Me aburré Me aburré Me aburré El oso es de combate, ¿dónde está Matías? Acá ¿Dónde te fuiste, Luka? La misión está acá El oso de combate es de la clase Anda De la clase, sí No es una pet Va, es una pet pero de la clase Sí, sí, sí ¿Bien? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Y eso es lo que me dio? ¿No es en ese? No quiero cocinar, ¿que lees? No, estoy viendo que le están pegando a ninguno. ¿Venís? ¿Otro? Tengo que ver que hace mi ulti, no me acuerdo. ¿Cuál es? Nada con el super pájaro. Todo. Eso hace mi ulti. ¿Qué hiciste? Como que lo duerme. Pa, elegiste la peor. Si, me acabo de dar cuenta que si. Si, si. ¿Vamos a la 2 de espadita? Ah, pará. Está en la misión acá. En la 2 de espadita. Está en la misión. Tenemos que ir. Es como la sala de los bandidos. Acá tengo una idea. Ah, tengo que buscar algo acá. Alguien señó de retransmisión en Steam. En Steam. Sí, tenemos que ir acá. Al media hora. Supongo que sí. Hacen solo este. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es el más fácil capaz. No, no. Es porque el que está más cerca. Pero hay diferente color. Sí, eso también es verdad. Pero... Supongo que deben de ser todo el mismo. En la verdad no tengo idea tampoco. Un poco. Ya se va. Tenía que tengo que ir para allá. Arrega. Para acá atrás. Tenemos misiones. Me quedan... Igual me quedan dos dragones. Me voy a matar. ¿A dónde te queda uno? No, no. Porque a vos no te contó el... No llegué a pegarle. Me mató antes. Ahí me quedó. Se está pegando al de abajo. ¿Sí? Al de abajo no. El del otro. El tercero. Tirá... Tirá TP para... ¿Dónde? Para la casa de abajo. ¿Se puede? No sé. ¿Qué acabo de hacer? Que garra escala, Matías. En la casita, viste. La housing. Sí, sí, sí. Tirá TP para ahí. ¿En teoría? Me ocurrió probar y tirá TP para... A ver. No sé darle tirá a la casa al menos. Es que es una... Es una housing. Sí. Ahora sí salgo. ¿Para dónde me manda? Me manda de vuelta a bote. ¿Está abajo? A ver. No creo. Puede ser. Si es así... Nos cagó. Sí. ¿En serio? Sí. No tengo nada cerca para tirar TP. No. Hay que ir hasta ahí. Vamos hasta ahí. No es tan lejos vos. No, ya sé que no es tan lejos. El tema es buscar agarrar el camino. Tenemos una montaña y tenemos que rodearla, Luca. ¡Ah! ¡Cabe en paz! ¡Cabe en paz! ¡Pesado! Ah, estás incomodo y no puedo tirar el caballo. Yo tampoco. Me bajaron del caballo. Ahí está. A ver si puede. Loco pesado, por dios. Llegaremos. Dejaron de pegarme. ¿Puede decir que será mucha gente o algún boludo que lo ha pegado? No vamos, entonces. Vamos a esperar que salga de este acá, ¿no? Sí, sí. Tienen diferentes nombres. ¿Cómo se llama el Dragon acá? Dragon Score. No. Creo que es el lugar. Todos se llaman Dragon Spoon. Sí, pero es... Aguanta que ya voy. Pueden comentar, ¿eh? ¡No! ¡Que me está pegando! ¿Qué estás haciendo, Luca? Estoy rescatando unos... ¿Me los cuentas? Unas panteras. Me bugeé con una piedra. Estos de mierda. ¿Por qué no se mueren? Estos de mierda. ¿Por qué no se mueren? ¿No ha sido este? Sí. A ver cuando empiecen a peor, vamos. ¿Terminamos una misión? ¿Qué estás haciendo ahí? Sí. Estoy haciendo... Lo que ves es lo que esperás, que el mono... Te llamo a un mono para que me abra las cosas y... ¿En serio? Sí. Un mono... Me ayuda. Me ayuda un mono. Ya estoy acá. ¿Dó estás? Ahí te vi. Ahí está el mono, Luca. Ahí está el mono. Ahí está el mono. Ahí arriba le robé la llave. Ahí arriba le robé la llave. Acá tengo la llave. Vamos a entrar. Maldito ser No sé, yo la cuida acá Le tengo como que se le hubiera completado La rata ¿Están pegando al Dragon, Luka? Sí Ahora volé, me voy Es el rojito Sí, para mí que lo vi Está haciendo el nuevo mapa ¡Ah! Hay unas cosas abajo pegando ¡Wasso! ¡Se mataron! ¡Uf! No sé por qué Pero empecé a perder vida ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Au! ¡Selizabeth me sacó! Yo se probé algo que está sacando vida Yo se probé uno de los círculos mágicos Que el tío me iba a pegar ¡Ah! 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 Los círculos mágicos, decía Luka! Cuidete los círculos de Tegelia ¡Ey! ¡Flota! Estaba todo muerto ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! Me grito en la cara Intentaba ir para la parte de atrás y me grito igual ¿Dónde está? No te veo Tiene casi... Mira atrás tuyo Ahí te vi ¡Ahí te vi! ¡Ahí te vi! ¡Ahí te vi! ¡Ahí te vi! Probablemente, va a subir de arriba capaz ¿Tienes el avión? ¡Ahí te viven! ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ahí te viven! Corte viven! Bueno, tengo buena cola Dale, veo a un al lado ¡Solvola! ¡Solvola! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Uff! ¿Cuántas mochilas me tiró? ¡Un anillo! ¡Qué alintenque! ¡Ah! 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 ¡A banda de porquería! ¡Ah! ¡No me sirve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Exactamente! ¡Ah! 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 Tengo que ver esto ahora Este es heavy ¡Ah! 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 Tengo que esto se ha hecho ¡Ah! 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 Es que se me puse Es el de 500 de oro del que estés buscado ¿Está bueno eso? Ok, este no me cierro ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yendo? ¡Uff! ¡Qué lag! ¿Qué subió el PS? ¿Cómo bajaron? La gente, ¿capá? No, no, no hay nadie Ahí está subiendo ¿Vamos? Sí, vamos ¿Dónde estás yendo? A ningún lado todavía Ah, te escuché a moverte y a hacer algo y dije ¿Dónde está este? ¿Activaste el scroll de experiencia? ¿Cuál? ¿Cuál? El Chrome Experiencia Scroll Por dos horas Sí Con razón tenés más experiencia que yo, hijo de puta No sé Hace mucho para agarrar, vámonos Hay que te moví allá abajo Hay que te moví allá abajo Esta gente está esperando acá Sí Creo que nos da el tiempo de ir hasta allá ¿Quieres ir hasta allá? ¿Hasta dónde? ¿Hacer la misión me refiero? No, no sobra el tiempo para hacer la misión Lo que no he encontrado mucho es un Skyshore ¿Pero tiene cosas para ver en el mapa? ¿Vos lo tenés puesto? No, no tengo ninguno Lo tengo puesto pero no funciona en este mapa ¿Vos, Matías, si me dejás uno? ¿Por dejarme así? ¿Por los LoLs? El próximo te lo dejo El próximo te lo dejo Lo que pasa es que me gusta mucho abrir el cojero ¿Qué es esto? ¿Vená? Mira Una librería con cosas ¿Qué es esto? Es para usar, es... Para craftear Sí, sí Para sacar cosas Vamos Dejadlo Dejadlo en Quito Acá hay un Sky Shop ¿Qué? ¿Un bicho venía a pegarme? Sí, lo ve, lo ve ¿Cómo que se fue? Se ve que sí, nos tiró con algo y se fue ¿Qué ves? ¿Viste a pie de vos? No. Algo me dio a pie, no sé qué fue Tenemos que ir para... Para acá No estamos ahí ¿Estás llegando ya? ¿Estás llegando ya? ¿Qué? 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 Acá me dice que tengo que entrar a la otra ¿Qué otra? Hacer blood offering to... Hacarim Hacerim Acá en costado tenemos otra misión a mi me dice take rumaya a ver por ahí, aca apareció el dragón de vuelta si, todavía no le están pegando vamos le está pegando el dragón no, no acabo de llegar y ya me está pegando hijo de puta yo te mato no, no acabo de llegar y ya me está cagando tortazo no gasté en gema todavía loco yo tengo un montón de gema tienes un montón de gema si que tenían el cofre pero estos son los personajes que jugabas bueno no, 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 no uff no 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 apareció uno tras mío y desapareció no 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 si, ya se que tiene esqueletos, me están pegando a mi ahí se acola ahí se acolita no, lo que estamos pegados al piso estás muerto? o no me pegó con el Lala pero no no le voy a combatar por ahí está tomando un escudo ah no, no es de no, no, no no, no, no no, no, no 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 Hay gente muerta, ¿no? Hay gente, 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 ¿no? Me dio un custom, no, no Me dio un custom Pensé que era un custom, pero no era un custom Vamos a la ciudad esta que tenemos acá atrás, ahora que estamos acá Tenemos unas misiones ahí ¿Vamos, pata? Sí, vamos Ni que estemos tan lejos Por eso, y porque me estoy quedando sin oro yo ¿Sí? 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 Yo por si te pude sacar Del baúl y del... Ah, es que yo no fui al baúl todavía No fui al baúl, todavía al baúl ¿Te hubiera ido, boludo? No sé, no me gusta robarle mucho a mi personaje No, es que yo no tengo ninguno más Lo que pasa es que cuando los jugaba y los jugaba mal Los guardaba todas las cosas ahí y después los borraba Porque si los borraba y no le guardas las cosas, te perdés las cosas No, mi personaje principal tiene todo, todavía Claro, vos porque tuviste ese personaje principal y capaz que jugaste a alguno más No, el que... No, el que... No, el que tengo, o sea, los que tengo los toco borrar también, yo tengo ganas Se me cae un huevo borrarlo, bato Son demasiado Va, demasiado Son bastante Creo que son 5 los que voy a tener más, tío Tengo 6, creo No me quieras cagar Borré uno, eh No me quieras cagar No me quieras cagar ¿Esto era el que vendía? 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 Tanto mucho tiempo A ver, que suerte es que puse un punto en la intimidad Yo no Ah, anda de lo que hay acá ¿En este? Es para este lado ¿Dónde? Acá, la del fondo Eso no, boludo Acá tengo una Cuello Si, pero no es la del carro ¿Cómo es la del carro? Es el carro que te lleva a otro lado, ¿no? No Acá no hay lo del carro No tanto Ah, te he vuelto No, acá te lleva... Ah, esa es la del sótano Te suelto Le puse un punto a intimidar y a persuadir Que están los de los humanos A persuadir yo le puse No me queda un punto, güey Me pone a intimidar Ay, le queda... Necesito subir... Cosas ¿Qué es esto? Sí, yo hablé Yo te miro, pues Mira un poco soy de cajita Tengo un libro, te vieron Ok... Sí Sí, sí, a mí también Tenemos que ir... Eh... Tenemos que ir a la ciudad Ya tengo que ir a la ciudad ¿Qué hacemos? ¿Tiramos TP para ir a la ciudad? ¿A la ciudad? Sí, a la ciudad Hay más cosas acá abajo Yo tengo una misión acá Habla con Numaia ¿En dónde? ¿En dónde? Acá abajo Al lado del dragón Al lado de las dos espadas Al lado de las dos espadas Al lado de las dos espadas Al lado del ojo Abajo del ojo Abajo del ojo ¿Viste que está la calavera? Sí... Bueno ahí entre medio Dice... Tai Numaia La cuello... Ah... Yo tengo que hacer la... Esta de acá también Perseving... O algo así Y en la calavera Tengo tres círculos ¿Sí? Yo tengo que hacer... ¿Por qué tengo otra cuello? En la calavera Tengo una... Tres círculos Que dice... Otro día, otra muerte Otro día Otro día Otro día Que raro Alguien le pegó otra onda abajo Y lo mató así Se ve que se murió No sé... Yo estoy en un altar de sangre Allá abajo Cerca de la misión principal ¿Viste dónde estábamos? Sí Bueno ahí ¿En la misión principal? Cerca Que dice... Tai to Rebirth Si... Cerca de la misión principal Un poco antes ¿El Ancient Scroll? Se llama... No... Es donde estábamos Es una misión que no hice No puedo hacer... No puedo hacer TP ahí Me cae un huevo Voy para allá No... Attack to Rebirth... Ya la tengo Bueno... Voy para allá entonces... Va a ser... Voy a ir a hablar con Umeya Voy a hablar con Umeya Yo voy para allá A ver... Que tengo que hacer allá No sé... Capaz tengo otra misión... No me di cuenta ¿Qué pasa? Yo agarre todas las que no he bolsado Yo también Pero me parece raro No había un botón para dejarlo en automática, ¿no? No... Están todos esperando el dragón acá todavía ¿Sabes por qué lo están haciendo este? ¿Por qué? Porque dice que para Rebirth lo tienen al lado No porque sea más fácil Yo creo que tienen a ese Porque aquí está más alto que la ciudad ¿Vos están ahí al lado? Tiene el tele por el lado Por eso... Por el... El cosa de Rebirth está al lado El tele por aquí ¿Qué Rebirth? Ahí Rebirth Si das Rebirth... Si no usas la gema Rebirth ahí, sí Ah... Ahí... Por eso mismo Estoy lejísimo todavía esa cosa Puta madre Yo ya escuché ese audio Escúchalo Ahora no lo escuché todavía Pásamelo, yo lo escucho Nope Ahora cuando vaya... ¿Eh? Ya estamos directo Si, ¿y por? Cuando dejemos de jugar Voy a cortar el directo Gracias Son las... Cuatro A las cinco si quieres Un parate Bueno... Yo mañana estoy Voy ¿Vas a trabajar mañana? No Mañana voy para... Ta, yo se me va ¿A dónde voy? Y... Seguramente vas a ir con... Con alguien No... Voy a ir a ver las primas de allá afuera Anda Si... Estoy bien y bien Bien Bien, bien Igual o sea... Un parate por media hora por ahí Ahí comemos algo Dale Y volvemos Tranqui BONE GOLIAT TRANSFORMATION ¿Qué es eso? Una ulti así... Re poderosa Creo que me convierto en un goliato fuerte Acá hay misiones No tengo nada más para agarrar... No... La voy a agarrar... A ver cuál está mejor... Vamos a caer esa igualidad de esta zampada... ¿Dónde? ¿Ahí? Si ¿Una ciudad? No, no es una ciudad ¿Ah? No es una ciudad No... Es una ciudad Que... Es una ciudad ¿Vamos a caer ahí entonces? Tipo, como los que están caminando en la ciudad, ¿eso? Si Pero... Por muy corto tiempo Esta, pero capaz que mejora, boludo Si, obvio Es que el bonnet Tyrant, este Si Que tiene la guadaña y tiene la armadura Es como más para guerrero Es como más... Te pones la guadaña, te pones la armadura Y te convertís en la cualidad de este Y sos como un guerrero así, a hueso De hueso Como un mago así Que tiene la guadaña Cosas así son ¿Desde cuantos los necromancers son guerreros? No sé, pero es Es una de las clases que tenés acá Un necromancer guerrero Si, es como que no No... No sos un... Que invoca criaturas, sino que a vos te fortificas con huesos Que te mejoras Si, si, entiendo que no Es una guadaña Eso está bastante bien Eso me gusta Y después la de Lord Es la que estoy usando yo, que son las criaturas que tiro Y la ulti esta Está ahí A ver Acabo de completar una quest Sin saber Bueno No me marcaba que tiene esa quest ahí A ver, tengo que matar bichos acá O no No Listo Bueno... Un alzal roto... Es que es raro que no tengas ninguna Cuez acá... Voy, voy, ahora voy para ahí... No, no, me parece raro que no tengas ninguna Cuez, digo... ¿Qué? Mis ataques básicos tiran electricidad... Ahora... ¿Tienes un báculo de electricidad? No... ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Aleluya. Estoy matando a un boss que sabe volar. Hace la del Superman. Literal, o sea... Hace la del Superman. Salta bien alto y después cae en picada hacia donde estás. Corte la ulti de Pantheon, viste? Corte la ulti de Pantheon. Ya estoy yendo por ahí. Dale. Me está pegando... ¿Qué nivel está? ¿Subiste? Si. ¡Uff! Una Sky Shark. Acá va a encontrar una Sky Shark. No. ¿Qué te moviste, espejo de mierda? Fijate donde estoy. Hay un Sky Shark ahí. Ahora me fijo. Uff, este ya mato al bicho. No, no me mato hasta acá. No, no me mato hasta acá. Tengo una habilidad que me hace invisible y me transformo en rayos. Ya, tenías. No, tenía la habilidad del escudo. Pero ahora me hago invisible y me transformo en rayos. Fijate. La Ita! Fijate. Fijate. ¿Qué? ¿Estás en la que tienes que matar a todo ese bicho? Si por Ahí estoy en atrás Ya terminé pero te ayudo si querés Dale 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 Predator ¿Con cada experiencia? No sube el level en serio ¿Lleva cosas los cerditos que dan? ¿Qué qué? ¿El cerdito lleva cosas? Te da 5 cosas Vení, vení, vení No 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 se debo ir Vamos a ver el camino No 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 Esa no, así no? Si bro, como que no? Yo estaba visto así Bueno va mal Le pusiste una mejora? Si Ahora estoy buscando algo Ah, tengo que matar el bicho este gigante Lo acabo de matar yo Mira que poderoso, ten cuidado Muerto ¿No tenés que romper esto? No Bueno, vamos a ver Yo tenía una misión para romper eso Que raro No sé, pero vos tenés una misión que yo no tengo No sé, pero vos tenés una misión que yo no tengo Así que, lo mismo Para acá, para acá Para acá Yo sí estoy de acá, ¿verdad? Si Acá está, ahí está Acá está, ahí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era eso? Venga Ok Ok Ahí arriba Te le caí, Charlo Ok Ok Bueno vení No No, no No, no No, no No, no No, no No, no y te metes trampas vamos por el último ¿qué te pasó? me estoy poniendo cosas, me tiran cosas tengo todo el equipo heavy ligero, osea tela aunque me de menos defensa y todo eso osea mejor un equipo peor porque así me dan las habilidades es que yo creo que las habilidades line también pero me sirve más tener peor equipo y que me saquen las habilidades que voy a subir de eso, a que espera que me saca buen equipo para en 50, en rango 50 es ese que está ahí en la escalera no 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 listo vamos se puede usar que va a llegar uno no 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 no